¿Qué valoración hace de este anuncio que ha hecho el presidente del gobierno, Pedro Sánchez? Bueno, yo creo que es una valoración positiva la que hacemos, ¿no? En la vía de intentar desjudicializar lo que es un conflicto de naturaleza política, yo creo que va en esa vía. Hay que recordar que era un compromiso que tenía el gobierno y es positivo que antes de que acabe la legislatura se lleva a cabo. De igual forma, hay que recordar que España tiene uno de los sistemas penales más severos de la Unión Europea y esta modificación yo creo que lo homologa un poco más a lo que son otros estados europeos. ¿Diría que Sánchez ha cedido ante Esquerra Republicana o BH Bildu? Bueno, en primer lugar hay que decir que Sánchez cumple el calendario y el programa que tenía previsto. Esto es un anuncio del propio gobierno y yo creo que es positivo que este gobierno cumpla, cumpla ese calendario y esa agenda que tenía fijada, que en otros asuntos parece que no lo está haciendo, de momento al menos, y en este tema yo creo que es importante. Todo lo que vaya en la vía de desjudicializar un conflicto, ya digo, de naturaleza política, donde el derecho se había aplicado a martillazos, aplicando toda la excepcionalidad, yo creo que va en la buena vía. José John Iñárritu, diputado de Euskal Herria Bildu, un acuerdo entre ambos gobiernos, esto digamos que va un poco más allá de lo que puede ser un mero anuncio del presidente del gobierno. Bueno, yo creo que la medida es positiva. Si se ha cumplido gracias a un acuerdo, pues también es positivo. Muestra que el diálogo es el mejor instrumento para llegar a acuerdos y Sánchez tenía los votos, decía que no tenía los votos, tenía los votos para sacar esta reforma y veremos ahora el calendario con el que se lleva a cabo. Ya digo que creemos que es una buena noticia y compartiendo las palabras del presidente aragonés va en la vía de desjudicializar lo que nunca debió ser judicializado. ¿Qué cree que puede suponer para Puigdemont y Rovira? ¿Cuáles pueden ser los siguientes pasos? ¿Podría suponer esto el regreso de Puigdemont a Cataluña? Lo desconozco, teniendo en cuenta que no solamente están las medidas que pueda tener el gobierno, sino que hay una brunete judicial y policial que están intentando utilizar cualquier artículo del Código Penal y cualquier medida contra las personas que están en este momento en el exilio. Yo creo que la vía de desjudicializar, no solamente en base a la derogación y a la eliminación de ese delito, sino que habría que desmontar todo ese montaje que algunos jueces en su día decidieron montar contra aquellos que lo único que hicieron fue poner urnas para que la sociedad catalana se expresara. ¿Cree que el acuerdo de los presupuestos generales del Estado o el voto a favor de Esquerra o incluso también de su formación, de Euskal Herria Bildu, con esta decisión está hoy más cerca? Bueno, Euskal Herria Bildu está negociando con una agenda durante estos días con diferentes formaciones que apoyan al gobierno y yo creo que esta medida es positiva en sí independientemente de la negociación presupuestaria que está desarrollando en este momento Euskal Herria Bildu y, como ya decía, nosotros apoyaremos sin ninguna duda la reforma de ese delito y seguiremos negociando durante estos días los presupuestos. O sea que no debe vincularse una cosa con la otra. Bueno, Euskal Herria Bildu está negociando en este momento y ya digo que es una buena noticia esa medida independientemente de la negociación presupuestaria. ¿Y cree que puede ser un primer paso para la amnistía de los presos catalanes? Bueno, creo que toda medida que vaya a la hora de sacar de los juzgados la represión será positiva. No creo, lamentablemente no creo que sea la medida total y general porque hay un planteamiento represivo que está quedando también desmontado en diferentes tribunales, en diferentes justicias europeas ya sea la italiana, la alemana, la belga, la suiza, incluso en el Reino Unido pero también tiene esa espada de amócolis que tiene el Estado español que es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que va a ser quien tenga la última palabra sobre estos asuntos y también es cierto que el Estado español dando estos pasos pues se previene un poco ante el sopapo que le pueda venir de la justicia europea también. Entonces, ya digo, creo que es un paso positivo pero lamentablemente hay una campaña judicial y policial también por qué no decirlo, contra algunos líderes del procés que están todavía de hoy en el exilio y esta medida es positiva pero no creo que sea la única que deba ser tomada para desmontar toda esa campaña de represión. John Iñárritu, diputado de Euskal Herria Bildu en el Congreso Escarri Casco Soy, hasta cuando queráis.